Si les parece, Marcio, Horacio, presten atención porque tenemos un invitado, un nuevo invitado a la mesa de Boca de Selección, pero para eso, antes de presentarlo, vamos a viajar a nueve años atrás que pasaba esto. Va Manzanelli, el centro de Manzanelli y... ¡Daleza a su gol! ¡Pareira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Belgrano! ¡Se le bajaron al picante! ¡Más picante que nunca! ¡Festeja el pueblo pirata! ¡Gana Belgrano en el arranque del segundo tiempo! ¡2 a 0! ¡Sí, sí! ¡Y ahora! Obviamente que ese 2 a 0 era allá en Córdoba y era a River, el partido de ida que después desencadenaría en la vuelta, en el Monumental, marcando el descenso de River como hace nueve años. Por eso estamos comunicados, así se dice, con César, el picante Pereira. César, bienvenido a Boca de Selección con Daniel Moyo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Todo bien? A vos. A ver, ¿por qué picante? ¿Quién te puso picante y por qué picante? Un periodista de Fox, Ariel Elueni. Ariel Elueni, Arielito, amigo, hincha de Argentino. Que en ese entonces hacía el programa nacional y hacía los resúmenes, que era una onda del fútbol de primera. Sí. Y bueno, en uno de esos resúmenes, yo jugando para Unión, dijo, yo había tenido un par de jugadas y en una dice, está picante Pereira. Y a partir de ahí empezó a repetir los partidos siguientes y bueno, cada vez que le tocaba relatar lo decía. Y después cuando fui a Belgrano, bueno, allá es una palabra que se usa mucho, el picante. Claro, en Córdoba. Y bueno, me bautizaron con ese apodo a tal punto que prácticamente ni usaban mi nombre. Era el picante Pereira, nada más. Es verdad, y quedaste más picante que nunca después de esa final finalísima. ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza de esos dos partidos en donde marca, obviamente que para ustedes fue algo importante, que es haber llegado a una instancia en donde iban de punto, sin ningún tipo de dudas, iban de punto y terminaron saliendo de esa situación y ascendiendo y mandando ni más ni menos que a River a la B? No, bueno, son muchas cosas las que a uno se le pasa por la cabeza. Bueno, estas fechas son especiales para el hinchas de Belgrano, para todo el pueblo pirata y para muchos hinchas de otros equipos. Creo que fue algo que ha marcado para toda la vida, más allá de nuestro ascenso, que era lo importante en ese momento, haber jugado contra River y haber quedado en la historia, como se dice del fútbol, por lo que pasó esa tarde, es algo muy lindo, que a uno lo recuerden, que a uno lo tenga presente por eso también. Así que creo que el rival a nosotros, al logro nuestro, le dio mucha más magnitud. Y bueno, uno lo disfruta, lo disfruta de este lado también, más allá de que, como se dice, fue el ascenso de Belgrano, es inevitable a veces traerlo a colación al rival, porque bueno, por lo que significaba, ¿no? Así que, pero bueno, lo nuestro era el objetivo de Allende y lo pudimos cumplir. El otro día estábamos hablando también con el Chiqui Pérez y le consultábamos un poco los temores que había alrededor de la situación que se estaba dando, que parte desde el partido principal de Ida, el que juegan en Córdoba, donde consiguen un buen resultado 2 a 0, pero que se da esa situación en donde invaden los hinchas de River a agredir a sus propios jugadores. Primero, ¿qué sensación te causó ver eso? Porque la verdad que no es muy común ver que los hinchas agreden a sus propios jugadores. Pero digo, ¿eso los preocupó para el partido de vuelta? Diciendo, ese monumental va a ser complicado ir, vamos a ver cómo la vamos a pasar, o no les condicionó para nada el estado de ánimo o la preocupación que podían tener ante esa imagen. Mirá, creo que ya en el momento que nos tocó River, uno, más allá de lo futbolístico, empieza a hacerse la cabeza por muchas otras cosas que juegan, más allá de lo externo, que en el fútbol argentino es muy normal y lamentablemente es algo a lo que estamos acostumbrados. Tristemente, sí. Pero bueno, nosotros deportivamente y antínicamente creo que veníamos muy bien y por ese lado no teníamos ningún tipo de temor. Estábamos muy confiados, muy tranquilos de poder enfrentarlos y de saber que era una oportunidad única para nosotros. Pero bueno, lo otro también estaba presente. Era inevitable pensar, no pensar en eso. Y después, bueno, como se fue dando todo, el hecho de lo que pasó, creo que enfrió mucho el partido, nosotros estábamos bien. Quizá el resultado hubiese sido otro también, que uno no sabe, hoy se puede analizarlo, pero en un momento capaz que podíamos haber hecho una mayor diferencia. Pero eso, bueno, enfrió el partido. Uno estando adentro, me tocó estar muy cerca de la entrada de los hinchas, de los jugadores que fueron agredidos. Y te genera impotencia, sorpresa. Yo creo que aquí no a como querer sacarlos en un momento, porque no podía entender esa situación. Claro. Uno no se imagina jamás que pueda pasar. Sí, sí, han sucedido muchas veces otras cosas, pero como decías vos, con los jugadores de tu propio equipo, por ahí era más difícil. Y bueno, pasó eso. Sabíamos que el partido en Monumental no iba a ser fácil, que podían pasar otras cosas. Pero como te digo, nosotros teníamos que estar tranquilos y saber que teníamos que hacer lo nuestro deportivamente. Pero bueno, si pasaba otra cosa, esas cosas vos no las podías manejar. Y teníamos que abstraernos de todo eso, no pensarlo y solamente dedicarnos a jugar. Cosas que se pudieron abstraer, sobre todo en el segundo partido, porque una de las cosas que sabemos y que nos contaron también, nos contó el Chiqui y en su momento también lo contó el Ruso Sielinski, también quiero saber tu opinión, es que en el entretiempo del partido de vuelta, ante la apretada que hubo de la gente de la barra brava de River, que bajó al vestuario a apretarlo a Pesota, que era el árbitro de ustedes, ni se habían enterado al respecto. En donde la amenaza a Pesota le tenía que cobrar un penal, penal que se termina cobrando, pero que Olave termina atajando. O sea, ¿ustedes sabían o no sabían hasta ese momento que había una apretada al árbitro en el entretiempo? No, no, en lo personal no, creo que bueno, lo que sí, el cuerpo técnico había tomado los recaudos para todo eso y después uno se enteró de ciertas cosas que habían pasado, que bueno, había gente controlando que todo estuviera en orden o que si veían algo raro puedan informarlo y después, bueno, supimos que había pasado eso, de que los hinchas habían llegado. Sí se sentía que había, como que había un quilombo adentro, pero de ahí a que pasara eso no nos imaginábamos nosotros. Imagínate, nosotros estábamos tan metidos en el partido que por ahí no te daba pensar todo eso. Teníamos por qué preocuparnos nosotros antes de fijarnos en esas cosas, ¿no? Y bueno, después, bueno, por suerte, todo salió como tenía que salir y nosotros conseguimos lo que queríamos. ¿En qué momento de ese partido, antes de pasarte con mis compañeros, con Horacio Samudio, con Marcelo Lerner, ¿en qué momento de ese partido dijiste, listo, el ascenso es nuestro y River a la B? El momento que me tranquilicé fue cuando la detaja al penal. Ahí, ahí se fue la clave. Sí, ahí fue el momento clave. Porque así, así todo, ellos todavía empujaban y trataban de ir para adelante porque la historia lo requería. Después de eso creo que fue un golpe durísimo y anímicamente es difícil superar una situación así. Y bueno, creo que eso lo terminó liquidando, en una palabra. Y bueno, a partir de ahí era solamente aguantar, aguantar que pasara el tiempo y que, bueno, que el árbitro quitará al final. Horacio Samudio. ¿Qué tal, César? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Estás en Uruguay, César? Estamos en Uruguay, sí. Ya hace, bueno, hace dos semanas ya que volvimos. Ya, bueno, por suerte entrenando con todos los protocolos correspondientes. Pero bueno, ya está tratando de volver un poco a la normalidad. Ya el torneo acaba de arrancar, si Dios quiere, la primera semana de agosto. Así que bueno, volviendo a la normalidad, lo que es entrar a una cancha de vuelta después de tanto tiempo. Bueno, recordemos para la gente, quien lo sepa, que está jugando en Maldonado, en el equipo de Uruguay. Y que ya jugaste 24 partidos, metiste 9 gores. Sí, sí, bueno, por suerte la verdad que que vine el año pasado con el equipo en segunda y bueno, con el objetivo de poder ascender después de mucho tiempo que el club no lo hacía. Así que vinimos y se dio. Se dio así, ascendimos. Y bueno, disfrutando las primeras fechas de poder volver a jugar en primera. Pero bueno, eso frenó todo. Así que bueno, ahora hay que prepararse para volver con todo. César, en la carrera de un jugador como la tuya que arrancaste en Unión, pásate por dos clubes como Independiente y como Atlas de México y ahí no te fue bien. ¿Qué pasa para alguien que se le abre el arco en Unión, en Belgrano, y no se le abre cuando llega a Independiente o a Atlas en México? Sí, bueno, Independiente justo el otro día hablaba también con un goleo de ustedes y me preguntaba y más allá de que uno no busca excusas, porque a mí la persona no me gusta y siempre trabajo para jugar. Pero bueno, me tocó compartir un plantel después de venir de Unión que estaba cargado de figuras pesadas, por decirlo así. Y agarrar la mala fortuna en lo personal para mí de agarrar el mejor momento del Kun Agüero. Creo que fue ese año que el Kun estaba en su esplendor, que explotó y que no había forma de que no jugara. Entonces, se hacía muy complicado poder meterse en ese círculo. Estaba Fruto, estaba Musto Montoya, Cajiano, que ya venían con con mucho partido en primera, con una espalda, que bueno, para un chico que llegaba del interior y que venía a ganarse un lugar era bastante complicado. Y bueno, traté de meterme, de estar ahí en el ruido y no me tocó jugar mucho, pero bueno, son cosas que a mí en lo personal me sirvieron mucho porque vestir la camiseta de un equipo importante, con la historia que significaba jugar independiente y bueno, formar parte de ese plantel con muchos jugadores que bueno, después triunfaron. En lo personal a mí me sirvió muchísimo y bueno, rescato eso, más allá de que bueno, no me tocó jugar mucho, no me tocó marcar goles. Rescato eso, lo positivo de haber aprendido mucho de esa gente. Bueno, pasás a Unión y volvés y llegás a León de Córdoba por primera vez y llega la noche en la cancha de Belgrano y hay una mano clarísima de Alberto Román y Pitana de entrada no la cobra. ¿Te acordás mínimamente de esos microsegundos donde tal vez tu cara estuviera mirando a la Pitana a ver que la cobra? Porque se la cobra en línea el Camilo Bonfá. Sí, la verdad que me causa risa pero sí, algo increíble que semejante mano más allá de que lo hubiese visto creo que hasta el mismo jugador se manda al frente con lo que hizo agarrándose la cabeza poniéndose la mano en la cara y diciendo no lo cobré y que haya dudado para poder hacerlo la verdad que nos asombró mucho pero bueno por suerte estuvo en línea muy atento y lo pudo cobrar y bueno pudo empezar a a marcar la historia desde ahí sino que lío ¿no? que lío se armaba ahí en Córdoba qué chilón sí pero imagínate si no lo cobraban y pasaba pasaba desapercibido o sea total era Belgrano el que estaba enfrente ¿qué podía hacer? quejarse y ya está y después sobre el resultado opuesto ya no hay nada que hacer así que por suerte lo cobraron bueno y ahí va una pregunta que le hicimos al Chiqui y el Chiqui dijo la verdad no lo pensé nunca en el entretiempo hay una apretada como bien vos contabas de unos hinchas al árbitro Pesota dice que para él ya el partido había terminado ahí pero que en realidad no lo hace público para evitar problemas pero vos crees que si Pavón hubiese metido el gol y River hubiese metido otro gol y hubiera empatado la serie y de esa forma se hubiera salvado lo hubieran mandado a River igual a la B la verdad yo no sé no sé qué decirte el Chiqui dijo que nunca lo pensó sí que se pasaron tantas cosas que uno no se imaginaba poder ascender y yo sinceramente no sé si lo que pasó tenía que pasar así por algo o realmente nosotros podemos decir sí lo ganamos y listo ya está es algo difícil no explicar más como por lo que decía antes jugamos contra no solamente contra pero contra toda la historia contra la historia del fútbol argentino era era algo muy pesado lo que pasaba entonces ponerse a pensar en todas esas cosas a veces era complicado Marcelo hola Picante ¿cómo te va? un placer saludarte hola buenos días bien dos preguntitas vos tuviste la desgracia en alguno de los equipos que jugaste de descender descender sí en unión más allá de que había había jugado dos o tres partidos yo era chico todavía fue en el 2002 en el 2003 digo pero sí sí o sea me tocó vivir ese ese momento que para los chicos del club creo que ese descenso fue la posibilidad de poder jugar entonces pero sí sí es algo es algo muy feo el descenso y jugar me tocó sí jugar por promoción porque al año siguiente jugamos la promoción para no descender a la B metropolitana o sea seguido el descenso a la B entonces tú en situaciones críticas muy feas imagínate uno cuando es chico vivir todo eso es como que tiene que crecer de golpe y afrontar situaciones que por ahí uno no está preparado y no las espera y bueno uno a mí me tocó vivirlo así que sabía lo que lo que significaba para para los rivales que teníamos en ese momento jugar una situación así nosotros estábamos un poco más acostumbrados quizás ahora dentro de sabiendo siempre que el fútbol es un deporte un juego existe algo dentro de este fútbol de este de este deporte de este mundo algo más feo que descender no sé por dónde me pregunto no no te pregunto vos yo soy bostero ¿no? yo soy bostero claro pregúntale al hincha de boca a Marce entonces yo sé que es picante yo sé que es picante es bostero pero lo estoy no lo quise decir antes porque yo lo que quería es que él hable como jugador de fútbol ¿no? porque en el fútbol de repente vos podés salir subcampeón sí no sé podés perder un partido contra tu clásico jugando para Unión eh perder con Colón o jugando para Belgrano perder con eh con talleres eh pero descender ¿hay algo que al hincha que vos veas en el hincha o que el hincha te haya transmitido más fulero que descender? no creo que no creo que el descenso es como como tocar fondo eh y es lo peor que que un jugador puede vivir y hablo personalmente porque no sé capaz que alguno lo siente distinto pero yo en lo personal sí sé que perder una final debe ser muy doloroso eh perder una promoción por ascender también porque es algo que 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 vanelás y que trabajás para esto pero que eso puede tener una una revancha que puede volver a pasar eh pero lo otro a ver depende también de de la situación del equipo ¿no? hay equipos que por ahí están acostumbrados a a ascender y a y a descender los equipos que por ahí no lo hicieron nunca eh lo viven de otra manera eh para el fútbol argentino para el fútbol argentino eh no es lo mismo que para el fútbol europeo en Europa ha pasado que descendieron grande y al otro año ascienden y ya está o sea pasó y no le generan ningún cambio pero la mancha que exactamente pero pero te digo que no no lo hacen tan dramático como como lo vivimos nosotros el sudamericano en ese sentido es muy es muy pasional y y esas cosas las tiene muy presentes entonces es es diferente nosotros lo vivimos diferente y el jugador también al jugador no le da lo mismo y claro cuando le toca vivir una situación así por lo general hay jugadores que quizás estamos más acostumbrados a pelear por por permanecer en la categoría o por ciertas cosas que por salir campeones porque es la realidad ¿no? todos tienen la posibilidad de ser campeón pero pero bueno eh son situaciones que que uno uno le toca vivir y bueno cada uno la la vive distinto pero pero sí es muy doloroso el otro día hablando con el Chiqui con el Chiqui Pérez eh mencionábamos en ese en esa en esa serie que jugaban con de la River eh el profesionalismo de un tipo como Farré ¿no? que para el hincha de Boca pasó a ser un prócer eh pero que el tipo es hincha de River eh declarado e inclusive hace poco declaró que le encantaría encantaría ir al Monumental y llevar a los hijos bueno te diría que si hablas con él que le diga que no vaya porque lo van a cagar a palo pero eh en la intimidad si algo así íntimo de ustedes eh le dijeron algo a Farré después de ese de ese momento le tocó hacerle el gol que mandó a su equipo a la vez no no decirle no después bueno se salió a hablar de eso de que él era hincha eh más que nada los hermanos son muy hincha de River también la familia eh pero bueno se ve que él no era muy fanático tampoco sí simpatizaba y obviamente tenía un sentimiento hacia ese hacia ese club pero pero de de ahí a que eso te genere no meterla eh yo creo que es imposible que uno como jugador y jugándose todas las cosas que se juegan es muy difícil que que vos te pongas a pensar ah no yo soy hincha de este club y no le voy a hacer el gol o sea no a mí no se me pasaría por la cabeza sé de otros jugadores que que han estado en una situación así y que quizá hicieron hicieron algo que no debía ni le costó la carrera y sin embargo el día hay uno que lo dijo al aire que jugó poca no sé si que me reconozca quién fue pero dijo jugó contra su ex club y que la patia fue no lo recuerdo yo si tengo a alguien pero no tampoco es para decir el nombre simplemente a lo que voy es que es que después del día mañana vos hiciste lo que hiciste por un sentimiento o porque la gente de ese club no se enoje y el día mañana la gente ni se acuerda de eso y no te va a devolver no sé o tu carrera o tu trabajo o lo que o lo que fuera porque vos la tiraste afuera entonces eso es muy complicado uno juega al fútbol tiene que hacer lo que corresponde en el club donde le toque estar y sea el club que sea y bueno el destino te pone ahí y lo tenés que hacer no te queda otra así que Guille no creo que esté arrepentido no, no creo Vicante y si vos por ejemplo a ver vos sos jugador o técnico de River ¿no? y estás por definir algo importante y y sabes que vas a jugar contra un equipo que lo dirige a Cielinji ¿qué haces? yo la otra vez dije porque justo antes del partido de Atlético Tucumán River había dicho que al Rusia le tenían que hacer un homenaje o algo así y le sacaba el título y y bueno pasó lo que lo que pasó ¿no? y River empata pero bueno a veces hasta no sé debe ser el inconsciente el karma no sé no sé cómo llamarlo que que la vez que que le toca enfrentarse con con el ruso juegan otras cosas pareciera ¿no? es como cuando en un momento decía no a esto se le gana solamente con la camiseta y bueno pasan esas cosas en este caso pasaba con el ruso con el apellido con el apellido por suerte para nosotros pasaba pasaba a favor bien explicante un fenómeno la verdad que un gusto de haber hablado contigo Fer si la verdad que si mira lo único que queda preguntarle es como hincha de Boca me imagino que si pero es tu tu deuda pendiente el haber tenido alguna oportunidad para jugar en Boca ¿estuviste en algún momento cerca de jugar? no no lo único lo más cerca que estuve fue para jugar en contra obviamente hubiese sido hubiese sido algo increíble jugar el sentimiento y y y bueno de haberlo enfrentado no más te digo de vivir ese ese momento ahí de jugar en la bombonera contra contra esos monstruos que me tocó enfrentar en su momento y bueno estar del otro lado hubiese sido extraordinario pero bueno las cosas no se dieron si estuve cerca o no la verdad que no no lo sé pero pero bueno no se dio ojalá que algún día pueda ir por lo menos a ver un partido y y volver a esa cancha para 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 enfrentar a Boca yo creo que vos tenés que vos tenés que consolarte pensando que muchas veces después de ese partido en el que jugaba en Córdoba mucha gente entró el próximo partido de Boca entró haciendo el saltito ese que hacés vos cuando hacés los goles así que estuviste estuviste en el corazón de la gente bueno me alegra la verdad es lindo porque bueno no lo digo para quedar bien realmente soy soy hincha de Boca y y lo viví doble lo disfruté doble a ese ascenso también como como lo dije siempre pero bueno no para quedar bien porque realmente lo siento así y bueno más allá de como digo siempre ascendimos con Pedrano pasaron muchas otras cosas que también son muy lindas quedate tranquilo que cuando vayas a la bombonera te vas a sacar fotos o más que Mick Jagger pero segurísimo ojalá ojalá que pueda ir ojalá que pueda ir porque la verdad que es muy lindo bueno César la verdad que un placer hablar con vos como dicen los muchachos también me incluyo en eso gracias por estar en contacto con Boca de Selección con Daniel Moyo que esté todo bien allá en Uruguay me alegro que ustedes estén en un proceso ya como para arrancar el fútbol y bueno y a darle para adelante y a cuidarse César abrazo enorme y un placer en serio y felicitaciones muchas gracias saludos a todos y gracias a usted por la comunicación gracias a vos ahí estaba César el Picante de Pereira uno de los artífices de lo que pasó hace nueve años ¿eh? 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 Gracias por ver el video.